¿En qué se parece este sexenio al anterior? En las adjudicaciones directas se esconden múltiples escándalos de corrupción. En esta administración y en la anterior, han aparecido compañías propiedad de la clase política, hijos de funcionarios, amigos de políticos, empresas fantasma y más. Aquí es donde se encuentra uno de los espacios más importantes para la corrupción y la impunidad, porque si se hacen las cosas mal, quien recibe un contrato puede ser una empresa o una persona que no tiene nada que ver con el bien o el servicio que se debería contratar al mejor precio. ¿Por qué? Porque la empresa puede ser propiedad del hijo de un político, puede ser directamente propiedad de un político o de uno de sus amigos, puede ser una empresa fantasma que se use para desvíar recursos, puede ser una empresa que venda bienes a sobreprecio y entonces nos extraiga riqueza a todos nosotros. Y en fin, pueden ser una de las múltiples historias de las cuales estuvo lleno el sexenio anterior y este también nos ha mostrado que en estos procedimientos existen vulneraciones y riesgos de corrupción e impunidad. Desde MSCI seguimos con la lupa puesta en este tema. Y en la suspensión definitiva del nuevo procurador de la PRODECON. Un juez de distrito, es decir, un juez del Poder Judicial de la Federación, decidió ordenar la suspensión definitiva de este procedimiento hasta que él se encuentre en posibilidad de analizar en una sentencia de fondo si es constitucional o no el hecho de poner incondicionales al Poder Ejecutivo dentro de este importante organismo. Así como las declaraciones de Emilio Lozoya, en donde el expresidente Enrique Peña Nieto ha salido involucrado en un soborno millonario. Te invitamos a leer las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en nuestro sitio web, así como nuestro resumen de noticias en Contralacorrupción.mx-cuentasclaras. El newsletter de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.